En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches en la red Unitel, estamos preparados para entregarle la información del día en pocos minutos más. Usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Central. Acuerdo en la Caja Petrolera, trabajadores logran que autoridades autoricen pagar salarios. Propuesta de revocatorio, el Ministro de Autonomía se indica que la oposición lo pidió antes del 21 de febrero. Buscan una solución, los que pugnan por el directorio del Colegio de Abogados analizan una nueva votación. Un taxista que robaba fue prendido y presentado públicamente, esperan a las víctimas. Motociclista herido sufrió el impacto de un vehículo que circulaba con exceso de velocidad. Aprenden a Gabriela Zapata, la empresaria es acusada por usupar funciones, pero no hubo orden fiscal. Puestos están en emergencia, rechazan los interinatos anunciados por el Consejo de la Magistratura. Sector minero preocupado, están en alerta por la baja de los precios, piden una reunión con Evo Morales. Entrega obra en San José, el gobernador Rubén Costas concretó la dotación de agua. Juegan el clásico madrilista Atlético y el Real Madrid, se enfrentan este sábado. A las 19.45 minutos llega Telepaís Central, quédese con nosotros. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento.